¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿La carta decía algo más? No, solo una dirección. ¿Están aquí para traducir? ¿Traducir a quién? Para los pacientes de Chernóbil. ¿Se puede trabajar con otros traducores? ¿A ir a un hospital y lidar con las vítimas de la acción nuclear de Chernóbil? En realidad es exactamente el malín, o Rodrigo Santoro, que está justamente con las crianças. Só que el que no escolheu esta profesión de enfermero, de médico, de nada, tiene que lidar con este ejercicio de empatía, danado, que es lo que? Conversar con vítimas de acidentes e cuestiones que nunca pensó en su vida. Imagina usted en la piel de este cara, de este tradutor, que estaba enseñando literatura, porque era un profesor de literatura, y de repente tiene que lidar con este universo diferente. Y es justamente esto que vine aquí a traer para usted. Un universo totalmente diferente. Porque viendo este filme, me lembrei de Shimamanda Adichie, una escritora nigeriana que, inclusive, contó sobre esta historia de que tenemos que llevar la literatura como religión, que es a través de la literatura que vamos conseguir, justamente, entrar en universos paralelos como entramos cuando vemos un filme. Y es eso que estoy propongo para usted. Vamos leer más libros, porque también el Rodrigo Santoro, en el filme, va y empieza a presentar literatura para estas crianças. El empieza a presentar estos diferentes universos que no van tener más acceso justamente por estarem en una cama de hospital, a beira de la muerte. Es una cosa súper complicada. Pero como podemos exercer este ejercicio de empatía? Justamente lendo libros. Y a Shimamanda hace esto muy bien en varios libros. Hibisco Roxo, Americana y principalmente Meio Sol Amarelo. Que trae esta historia de personas tan diferentes de nosotros que nunca tendríamos contacto. Y que entramos en la cabeza de ellas. No solo en la cabeza de la escritora, pero en la cabeza de cada uno de estos personajes. Y solo así podemos exercer, podemos entender esta humanidad tan diferente de lo que estamos acostumados con nuestros privilégios. No imaginábamos que iban a ser tantos. Yo no leí nada de esto. Estos chicos tampoco. Mali, Mali. El rey de los niños. Tengo amor. No puedo ayudarte hasta con vos a casa. Si no lo dejas acá te vas a volver loco. Ya sabes, hay problemas, Mali. Yo te pregunto y te pregunto y nada. No me puedo pasar la vida con un hombre que no me hable. Ya sabes? 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 Ya sabes?